La verdad que sí, estamos trabajando junto con el Ministerio de Empleo en una diplomatura de Economía Popular que es para emprendedores, para todos quienes quieren emprender, quienes quieren generar una actividad económica. La idea nuestra siempre es crear trabajo, ese es nuestro rol en el Ministerio de Industria y Producción. Y esta diplomatura que tratamos de que sea absolutamente gratuita, que promueve fuertemente el ámbito del cooperativismo, el mutualismo, el emprendedurismo, lleva adelante durante 6 meses la oportunidad de que uno se pueda preparar y que pueda tener herramientas para que después se transforme en un emprendedor. Eso es lo que nosotros hacemos del Ministerio, lo que hacemos no solo para la gente de toda la provincia, específicamente acá de Villa María, así que en eso estamos trabajando. No, es semi-presencial, una parte es presencial, la mayoría es virtual y da la posibilidad de esa manera de que lo pueda hacer todo el mundo. Nosotros nos propusimos del primer día que llegamos crear empleo genuino en Córdoba y bueno, aún en plena pandemia hemos logrado nada más que en el año 2021 crear 12.500 puestos de trabajo, 12.500 y algunos, y eso es fruto de un gran trabajo que hacemos recorriendo cada pueblo, haciendo que Córdoba, que tenía solo 9 parques industriales, hoy tenga 40 parques industriales. Cada parque industrial en un pueblo desarrolla la producción, desarrolla el trabajo, hace que los jóvenes se queden a trabajar en su pueblo, que es lo que buscamos. Así que este año tenemos previsto otros 10, 15 parques más, trabajando fuertemente con la promoción industrial para que los emprendedores, los trabajadores los podamos capacitar, sobre todo lo que es la industria alimenticia. Hay muchas mujeres, muchos jóvenes que se involucran en el tema alimenticio, lo estamos preparando, por supuesto, para que esas personas puedan incluirse en lo que es la red de ventas y que puedan tener posibilidades de crecer. Gracias por ver el video.